Música Uy que música tan bonita Si hay algo que me gusta de los japoneses Es la música Me fascina, son geniales para hacer música de videojuegos Y de películas también Y yo disfruté mucho el soundtrack del primer Gravity Rush Así que voy a probar el Gravity Rush 2 Para ver que tal está Vamos a ver Muy bien, pulsa cualquier botón Perfecto Uy, le quité la mejor parte Allá afuera bajo el cielo azul Se extendía la ciudad comercial de Girga para Lao Me emocionaba pensar que nuevas aventuras me esperaban en la ciudad Hay dos modos disponibles ¿Cuál prefieres? Modo principiante Porque Aparte de que soy Torpe SID Apunta con la cámara Oh, muy bien Ahí está, me habla Desde que quedamos atrapados en esta tormenta de gravedad en Jackesville Hemos estado trabajando en las minas para el asentamiento Vanga Me pregunto qué clase de cosas nos esperan en Girga para Lao Podría haber problemas esperándonos SID Y aún debemos encontrar una forma de regresar a Jackesville Oh, veo algo Por allá Girga para Lao Es enorme Wow Configuración de cámara No, así está bien Uy, ya me puedo mover Reestablecer cámara Presionando acá Es decir Así Oh, ya Muy bien Qué bonito, eh Uy Ah, mira, sí puedo Ah, muy bien Los barcos aéreos están llegando al puerto Preparen las sogas Eso es Acérquelo Bien despacio Qué bonita la música, eh Me encanta la música Creo que es hora de un poco de ejercicio ¡A correr! Eso Sí, recuerdo esto Las carreras y todo eso Ajá Ahí está Apunto y Uh, muy bien Uh, muy bien Uh, a flotar Esto es sencillo Muy bien Ahora para allá Qué bonito, eh Eso Y ahora Para allá Qué bonita la música, eh Uy, no la atiné Ups Algo hice mal Muy bien Este es uno de los juegos que en Playstation Vita yo disfruté más Fue genial Muy divertido Intenta, eh Detenerme Detenerte en el aire Listo No sé qué hice mal Pero bueno Ahí está Un juego muy divertido La verdad Ahí está Controla la gravedad Ok Controles de gravedad Muy bien La pura diversión, eh Con este juego La música es genial El apartado gráfico Muy impresionante Muy bien Te ves bien Reina de la gravedad Gracias Creo que es hora de recorrer la ciudad Dice La Cats 35 metros Uy, qué bonita la música, eh Señora, no me estorbe Siempre las señoras gordas estorbando ¿Qué es esto? Ah, hijo Sí me acuerdo de esto Toma Toma Eso Y ahora Déjame Dejo caer Porque creo que Ah, claro Toma 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 Ah, maldito Eso ¿Dónde está el otro? Toma 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 Toma, maldito Ahora sí Lo que Eso Campos de éstasis y lanzamientos Pulsor Ah, ya, ya, ya No me acuerdo si esto lo hacía Claro A ver al bicho este Ah, se mueve el infeliz ¿Qué onda? ¿La regué? ¿La regué o qué pasó? Ah, no, mira Ey, señorita Estuvo asombrosa Oh, no fue nada Solo reaccionó cuando hay un problema Solo reaccionó cuando hay un problema Muy bien ¿En serio? Uy, gracias Créeme, me devolviste el favor Dice Cats Uy, qué delicioso Eh, hijo de Hijo de puta Vamos por el Qué bonita la música Hijo de ti Pájaro, maldito Devuélveme mi brocheta Vamos a recoger las cosas Estas azules Eso Hijo pájaro infeliz No se le debe Que quitar la comida A una señorita Eso está mal Ese de allá abajo Es bobo Creo que ese es bobo Dice Sí Podría que al ver con él Me levante el ánimo ¿Quién sabe? Tal vez me invite Una nueva brocheta La ogul A ver, vamos a ver Vamos de gorrones De gorrones De gorrones con este No, tiene que estar ahí Debe haber perdido la cuenta Debo haber perdido la cuenta Seis Siete Ocho Dice ella Nueve Espera Ahora hay más Es imposible Un señor que no sabe contar ¿Eh? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿No ves que estoy ocupado? No es esa la manera De ¿Qué dicen? No es esa La Mena Que me esforcé En recolectar Después de todo Mi esfuerzo Quiero saber A dónde la llevas Es lo que me faltaba Tal vez si cuento Una vez más Bogo Bogo ¿Por qué la demora? Dice Solo estoy revisando La entrega por última vez Terminaré en un momento Lo juro Más te vale Dicen esos güeyes Si entregas tarde Hay muchos comerciantes Que pueden tomar tu lugar Por supuesto Suspiro No entiendo ¿Cómo desaparecieron? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo desapareció qué? Bien Bien Si prometes Guardar el secreto De acuerdo Cuchi 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 ¿Qué? Dice Cats Por vida encargo Muy bien ¿Perdiste cargamento? Pero hoy es el día de entrega Dice ella Oh cielo Si se enteran ¿Qué tengo guardado ahí dentro? Espera ¿Qué tienes guardado ahí dentro? Nada especial Por favor Tienes que recuperar Esas cajas por mí Oí que hay algunos Alborotadores en la zona Apuesto A que ellos lo hicieron ¿Alborotadores? ¿Qué clase de alborotadores? La clase de Que causan alboroto Como ese tipo de allí Oh 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 dice Es el ladrón Se está escapando Uy vamos Vamos tras de él Muy bien Catnincita Ahí está La marca de león Es el cargamento De bogo Estoy aquí Para recuperar Lo que nos quitaste Ten cara de idiota Que tiene ¿Eres la responsable Del bogo O algo así? ¿Algo así? Si tengo que serlo Espera ¿Qué es ese olor? Es Es horrible ¿Eh? ¿Qué diablos es eso? Oh oh Uy Más enemigos Al ataque Toma 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 Uy Esquivar con R2 Ah ya Toma Maldito Uy Ya vamos con esto Pulsa para flotar Esa ya me la sé Es esta Toma Maldito Ay no veo Ahí está Más enemigos Ataque Especial Especial Uy Ya me acordé De esto Súper ataque Toma Maldito Toma Infeliz Toma Toma Es súper Combo ¿No? Uy Claro Los enemigos Vilindados ¿No? Sí Sí me acuerdo De eso Ay me pasé Vamos niña Pero pégale Eso Tengo mi ataque Espiral Ese es el último Dice Si bien logré encontrar el cargamento perdido de Bogo Fue destruido durante la pelea con los Nevi Su aparición con el cargamento de Bogo No podía ser una coincidencia Y era una señal de lo que vendría Gracias por jugar